La Natural llega a ustedes gracias a Garabani Industry, vestimenta, exclusividad y servicio. Oye, esta es La Natural, la que le da el toque puro entretenimiento, música. Hoy estamos con los tigres que verdaderamente, te estoy diciendo, la aplican de mala manera. A nivel de freestyle conocí su música, por la cercanía con John Mars, entre otros artistas, en San Carlos, le dicen el respeto aparte. El mangre en la casa, un aplauso, es un aplauso. La Natural, my people, estamos a ti, porque hay la malicia en la casa, gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad, Magica Loque. No, viéndote bien, viéndote que hay pala ahí en el cuello, veo oro. De la última vez que te vi hasta ahora, veo un cambio también a nivel de estilo. O sea, ¿quién está trabajando todo eso? Lo que es tu flow, el estilismo y todo eso. Yo hace tus sugerencias, sí, de par de panas, de la gente cerca a la mía, o sea, pero yo mismo soy el que break y el que me auspicia todo, ¿me entiendes? Tú mismo, o sea, pero imagino que te mantienes en las redes siempre buscando los flows nuevos que salen. Siempre activo, siempre tú sabes, viendo con lo que es, con los flows. Durísimo, te lo dice el mangre en la casa. Ah, pues tú me viste, sonando feamente en plataformas digitales. Muévelo, ¿cómo dice? Quiere moverlo. Quiere moverlo también, muy dura, que es tú sola. ¿Producción de quién? Zuna, Zuna produciendo el que la pone, el chamaquito que la está poniendo feo. Durísimo, tú tienes un tiempo, ya estás trabajando con Zuna. ¿Por qué trabajar con Zuna, viendo tantos productores duros por ahí también? Zuna, en verdad, yo lo veo más o menos como en la misma rama que estamos nosotros, tú sabes, como la promesa, como un chamaquito que tiene mucho que demostrar, ¿me entiendes? Trabajando duro y poniendo el saoco donde va. Por eso es que en verdad conectamos tanto así nosotros con él. Durísimo, en San Carlos son locos con el mangre, no solamente los artistas, sino todos esos chamaquitos que quieren incursionar en la música, que se quieren dedicar a esto. Siempre iban diciendo, el mangre es uno de los artistas que yo sigo constantemente. O sea, ¿por qué son tan amantes al mangre? Habiendo tantos tigres por ahí que la aplican tan bien. Digo yo que porque soy uno de los que más está representando el bloque. Tú sabes, vengo en esto de los free, de la música, siempre estoy ahí activo. Y ellos van a uno trabajando y tal vez por eso, tú sabes, le das más seguimiento, pero eso es. Durísimo, me escucho un verso, da por tú me viste, el verso tuyo que está, falla, falla. El verso mío dice, yo, llegamos al party y lo prendimos. Es normal que te suba la nota, el humo ya me tiene la mente loca, la menor te aprendía. Yo que ando decidido, no es de boca, no le pare el toque, mami, que hoy te toca. Yo seguiré fumando, lo que diga la gente no me importa, envidioso. Estoy claro que tú no me soportas, desde que tu menor tiró el ojo no se comporta con un flow de puta madre. Por eso aquí no se esforza. Durísimo, de verdad que sí. ¿Cómo te nacen todos esos códigos? O sea, ¿por si tú lo logras o eso es simplemente vibra? Todo el tiempo natural, como ustedes, de todo frío. Nada de eso, bro. La creatividad siempre está ahí porque eso es lo que uno lleva en el ADN. Durísimo. ¿Quién trabaja en tu proyecto actualmente o eres tú a Cotilla Record? A pulmón, manito, Cotilla Record. No hay nadie que así que te pueda decir que está metiendo manos. Nosotros mismos y el equipito mío activo. Durísimo. Oye, de verdad, el Mangri, vayan anotando su nombre porque no solamente el Mangri, hay un crew que está trabajando casi perfecto. Ahí se menciona a Zuna, John Mars, Johnson. O sea, ¿cuándo se forma este crew de nuevo talento así que están aplicándolo? Te puedo decir que por ahí, por el 2016, 2017, cuando comenzamos a hacerlo free, ahí yo me uní con John Mars, tú sabes, después fueron surgiendo los otros muchachos más para adelante, The Lion, un chamaquito de mi bloque que está durísimo, NC, Johnson. Y de ahí hemos formado, tú sabes, nuestro team. Y le estamos dando a la vuelta. Yo veo que viene ya otra canción por ahí, que la estuve escuchando, que es de Johnson y John. Sí, para que me la suba. Es un código que ahora mismo no podemos dar mucha luz porque los códigos están bobos. Entonces, eso viene a romper feo. John Mars, el Johnson y el Mangri. Producción del mismo Zuna. Sí. Durísimo. Hubo una pregunta, alguien específico, que yo le dije, o sea, tengo un grupo de WhatsApp, que hay ciento y pico de personas, y dije, hoy voy a tener el Mangri, hágame un par de preguntas. Parece que habían dos evitas que te conocían. No sé si ahora mismo tú tienes novio o algo por el estilo, pero hubo una de ellas que dijo que ella daría lo posible por tener algo serio contigo. Ay, mi madre. Si ella ahora mismo entra por la puerta, en la cabina, ¿tú le das la oportunidad de que salga, aunque sea, besa un café hoy? Hay que depurarla, bro, a ver si califica, porque tú sabes que en verdad hay intenciones detrás de cámara que uno no ve. Y te puedo decir que primero hay que depurarla, porque para tener algo serio ahora mismo, ¿me entiendes? Mira, mira el meloso y esa gente que están en un bobo. Tú sabes. Recuerden que esto en vivo, esta es la natural, la que le da el toque. Mucha gente me está diciendo que por qué tengo los lentes. Pero recuerden que esta es la natural y yo no me lo voy a quitar. No me lo voy a quitar. Así que dale seguimiento a lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el Mangri. Un artista que lo conocí vía John Mars y que veo que no solamente es como de los artistas de San Carlos, sino que es de los artistas que están dando seguimiento también los artistas de renombre. No solamente en San Carlos hablan de él, sino que en Crito Rey he escuchado mucho que hablan de ti. También estuve en la Ciénaga. Hace como tres, cuatro semanas me hablaron también de la misma canción, de Quieres Moverlo. Me hablaron muy bien de tu música. Y también me dijeron que viene algo con el fecho o alguien que se quiere montar de renombre. No sé si el fecho es el fecho. Sí, el fecho. El fecho siempre estaba activo dándome seguimiento. El fecho siempre me ha copiado. Y pues sí, estamos trabajando algo ahí detrás de cámara. Viene algo duro con él y ya tú sabes, vamos a romper. No solamente él. Hay que mencionar la actitud de renombre. Vi una foto hace par de meses con un musicólogo. No sé si era una canción o una cercanía, pero habló muy bien también de tu música. Sí, musicólogo. Le hice una cercanía porque él estaba grabando un video ahí por mi blog. Entonces yo le caí, ¿sabes? Para conocerlo y eso. Y le tiré un versito y él vio de una vez que uno te la da en la vuelta. ¿Cuánto le tiraste? ¿Cuánto le tiraste de él? Le tiré un rap que tengo por ahí, tú sabes. Un verso que tengo por ahí picante para que él vaya depurando que uno desalinea más o menos. Tú pudieras tirar un free, algo así rápido, que tú tengas igual lo debajo de la manga. O sea, algo corto. No te lo van a copiar. Si lo cogen, si andan copiando, vamos a tirar el copyright. Déjame búscate algo aquí en el blog de notas, bro, que escribí algo en estos días. Para ver si cogen el flow más o menos de lo que uno viene haciendo. Espérate que lo tengo que buscar por aquí. Algo nuevo, bro. Dame un break. Escúzame que estoy bien. No, esto es en vivo. Esto es natural. Déjame ver. Espérate, espérate, espérate. Recuerden que pueden darle seguimiento a nuestro contenido en AudioMac también. Denle, denle. Vamos a lo que apela hoy. Vamos a montar los códigos que son en este frito. Dice Yao. Ustedes viven hablando de lo que es mi coro tan alto de hacer. Sin versatilidad de letra tan en el casé. Tienen de talento lo que un ateo tiene de fe. Yo estoy ready para el despegue y no me pienso devolver. Lo tengo cogiendo los flow mío de guía. Ustedes todos son mis hijos. Estoy que parezco una guardería tan empara y no he sacado la artillería. El que no me ve como el mejor es por el que tiene miopía. El que ella es la malicia, la promesa, el sancardeño, caribeño. No suelto nada, que no sea jalapeño. Yo lo he visto en la movie con toda la prenda en el cuello. Y detrás de cámara devolviéndosela al dueño. Ay, sí, güa. Son ellos. Eso fue para alguien específico. ¿De San Carlos o no de San Carlos? No te puedo decir que hay que dejar de caer sus ráfagas. Estos panas que andan fronteando porque tú sabes que la película hay que bajársela. Y yo soy de esa gente que me gusta machucar en verdad. Los temas que hay otros que se conviven de decir. Tú andas tirando en directa. Para los tígeres que le te dan seguimiento a esto. Eso fue para ti. Si te sientes identificado, ponte el gorro, el sombrero. Eso fue para ti mismo. Yo sé para quién fue, pero no vuelvas a dedicar un chime para que no se arme. No, no puede dar uno. Si tú pudieras mencionar, vamos a decir, un top 4 de artistas de tu blog o de San Carlos. Que de verdad tú recomiendas que le den seguimiento a la gente. Al día que yo respeto mucho de mi blog que lo vienen haciendo hace tiempo. Gol Angel, de los grandotes Gol Angel. El mismo Manson, que es Vieja Escuela, que también la está rompiendo duro. En sí, Petrede y The Lion, un top 4. Yo he escuchado The Lion, varias gente me ha hablado de él. Que él es de emboker, hace reggaetón. Él está en otra línea flow, tú sabes, romántico y eso. Pero el chamaquito una vez te la rompe en cualquier ritmo de emboker a todo. Duro, duro. Vamos a mencionar a John Marce en La Cúspide, vamos a mencionarlo. Sí, John Marce es mío. Porque también es alguien que habla muy bien de tu música. Es alguien que siempre me dice, cuando hay un proyecto por ahí, si no es mangre, no voy. ¿Cómo nace esta relación, este amor entre ustedes dos? Porque es algo más que amistad, es una hermandad. Mira, en verdad, como te dije ahorita, yo empecé a hacer los free más o menos flow 2016-2017. Con el primero que yo hice un free más o menos, o sea, de que así duro, duro, fue con él. Entonces venimos fomentando esa lealtad, esa amistad de ese tiempo. Y pues así mismo, tú sabes, nos hemos tratado siempre con respeto y cariño. Y él sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa y yo con él y estamos activos siempre. Yo supiera que hay un par de gente que quiere un EP. Un EP que sale tres canciones, ustedes tres. O sea, ustedes dos juntos, primero. Día después montamos a los demás, pero ustedes dos juntos, un EP. Solamente de que candela, dembow y rap. Le damos, le damos. Yo estoy abierto, toda esa puerta. Lo importante es trabajar ahí. Durísimo. Y se pudiera dar una colaboración ahí mismo con un artista, no de renombre, un talento emergente, que tú estés viendo su trabajo y que tú digas, lo quiero a él montado en una canción ahora mismo. Ahora mismo yo visualizo mucho un chamaquito de Santiago llamado El Componente. Durísimo. Visualizar como eso es tú y eso se va a dar. Sí, no es el chamaquito. Lo visualizo a él. Me identifico full con lo que él está haciendo, de la forma también con la que él lo está haciendo. Tú sabes cómo él lo está haciendo. Y quisiera que se metiera algo con él, porque él y yo como que conectamos más o menos en los flow y todo el chamaquito durísimo. O sea, en un rap, lo montaría. Un rap, sí. Un rap, claro. Pero tírale algo, o sea, ¿en qué? Tú tírate un free ya, pero un ejemplo, algo de lo que ya está en plataforma, que tú puedas tirarle encima a ver si se monta. Rápido, un versito rápido. Un versito. No, es que ahora mismo los temas que están en plataforma son, ¿Quieres moverlo? Yo quiero escuchar. Hay un par de... Hay un par de vainas detrás de cámara, pero yo quise presentarles un par de ideas de raro, loco, para ver si... Sí, claro. Pero estamos aquí, le corre a, como dicen los tígers, un versito de esa de Quieres moverlo. Yo quiero escuchar. Es a mí que me gusta. A ver, le quiero moverlo. Ya, entre qué. Es a mí que me gusta. ¿Quieres moverlo? No, no, no. Estoy a lo que tú digas. Eso está durísimo. Quieres moverlo. Diablo, tú puedes creer. Digo, no te la sabes. Digo, que ya. Se me olvidó el verso, pero tranquilo, déjame ver si cojo el flow. Espérate, espérate, déjame ver. Ojo hasta el mismo coro, porque en verdad... Ah, bueno, el mismo coro. Sí, dale. La mami dijo que queremos. Velo, dale, move eso. Yo estoy a lo que tú digas. Y si se me pone de maluca, yo le entrego. Yo estoy claro de ella de que es una bandida y que queremos. Velo, velo, velo. Es el flow. Eso fue para una Chanti. Yo sé cuál fue también. Que te vi con ella hace par de días. Tú como que sabes cuál es el código. No, porque yo menciono mucho a la Chanti. Y con el mangre, porque lo que pasa es que he conocido a varias personas. Y siempre me frenan en seco. Me dicen, no, porque el mangre es la vuelta. A mí me paran. Y me han parado en seco gente que están dispuestas a matar por ti. Coño, la verdad. Varias chicas. Están tirando los códigos feos, bro. ¿Cómo así? No, esto es la natural. No se lleven de mí, quibretón. Porque al final son códigos. Tú sabes, en buena vibra. Para que la gente disfrute de lo que hacemos. Recuerden que la natural está disponible en AudioMac y en nuestro canal de YouTube. De las entrevistas que hemos hecho, lo cual tú dices así que te gusta ahora mismo. De las que hemos hecho así que están en redes. Las que han hecho. Hay una chamaquita que ustedes entrevistan que está durísima. Que ella se llama Cis, que si yo creo que algo raro el nombre de ella. Red, Red. Esa chamaquita tiene un flow muy fuerte encima. Está durísima. Te gustó, ¿verdad? Claro. Me la sube ella, en verdad. Le está dando un apoyo de pinga a ella ahora mismo. Uh-huh. Y si tú supieras que Red es una persona súper humilde. Que si tú tienes ningún proyecto de que bien, bien trabajado. Un demo. Hasta ella misma se lo puede facilitar. No, ya. Me gusta mucho el flow de ella, en verdad. Está durísima. Está dura. Te lo dice el Mangre en la casa. Un shout-out para la gente fiel de San Carlos. San Carlos es, como quien dice, la base de lo que es la natural. Al principio, cuando comenzamos haciendo contenido en la calle, que fuimos al Bron también. Hice un contenido de que conoce un poco del Bron, que andaba con D.C. Fermín, con Bravo Casanova. Justamente siempre me decían, tienes que frenar en San Carlos para poder pegarte. Y hacía la vuelta. Veo que Apo, tú me viste. Ahora mismo está pegado en pila de barrio. Pero de San Carlos fue que... Sí, le dieron el impulso. Le dieron el impulso. Es que ahora mismo San Carlos es que tiene la vuelta, bro. El que no ofrecen San Carlos viejo es... Bo, porque el Bron, ¿me entiendes? Eso es lo que se prende, en verdad. Todo el mundo dice, vamos para el Bron en alta. Ahora mismo las canciones se pegan en el Bron y de ahí es que... Que fluyen. Claro, claro. Porque también hay una canción que dice D.C. Vamos para el Bron. Sí. Vamos para el Bron. La de Globo, así. Piles sucias. ¿Por qué? Piles sucias. Le dicen sucias a las mujeres allá. Esos son códigos que tienen los tigres, tú sabes. Baina Loli, la Chori, la Chanti. Piles sucias, tú sabes. Piles sucias de la que... Pero no di que tú, tú sabes, código. Pobrísimo. Porque tú no lo logras, tú no eres mucho de bebé. ¿Cómo tú fluyes a nivel de música en el estudio? ¿Cómo te nace así tú esos códigos, esa fluidez natural? Yo soy más de vibra, bro. En verdad, tú sabes, lo que me transmite así como el ritmo, el flow de la pita y eso. Y ahí uno le da. Como te dije, uno tiene la creatividad y eso es... Pero tú vas todos los días al estudio, así, casi siempre. Casi siempre. No voy todos los días, pero me mantengo viviendo constante así, trabajando. Duro. Si pudiera eliminar algo de, vamos a decir, del género en general, ¿qué sería? La desunión que hay, bro, en verdad. ¿Puedes decir entre los nuevos talentos o talentos grandes? Entre los talentos establecidos como los nuevos, así. O sea, debería de haber más unión. O sea, eso es lo que hay. Yo eliminaría como esa desunión, ¿me entiendes? Esa demagogia que existe. Porque eso es lo que necesita más el género, más unión para pegar así full. Durísimo. Como seguidor también del mismo Capricorio, imagino que tú le das seguimiento. Igual que yo, igual que todos. Ahí vimos que no lo nominaron a estos premios soberanos. Algo como YouTuber del año. Un chamaquito que se ha fajado a crear contenido, no ha parado. ¿Qué tú opinas de esto? Que nominaran a... O sea, nominaron a un sinnúmero de personas, pero a Capri lo dejan afuera. Si tú supieras que yo no le doy mucho seguimiento a ese tipo de cosas, desde los premios soberanos y eso, pero... Esa gente tendrá su manejo y su método, tú sabes, de cosas. Además, él hace un contenido que tal vez ellos no lo ven como un contenido... Es verdad. Apto. Apto para calificar, para nominarlo, pero bueno. Yo pensaba que eso lo nominaban también por el alcance. Porque en verdad una plataforma como la de él, que coge a veces más alcance que un mismo artista, un vídeo te coge un millón de views. Yo creo que el apoyo debieron de hacerlo de alguna manera. Yo creo que también sí debieron de nominarlo a él, sí. Sí. No solamente en ese renglón o darle la oportunidad de presentar. Cuando viene a ver, ni presenta, nena. Hay que ver, hay que ver. Claro. El Mangri tiene un manejo de ping. Él pues no cae... Él pues no cae de que... Él anda... Siempre es buena vibra. Ustedes lo ven así, pero el Mangri anda decidido en la calle. Me dijeron que te gustan los circuitos y de todo, ¿no? Yo sin llevar a quitado perfiles. De vez en cuando me muevo y vaina, porque hay que desagatarse. Pero yo sin llevar a perfiles de otra cosa. Chilling. Chilling. Siempre chilling. Turísimo. El trap local. Cinco artes del trap local. ¿Qué te gustan ahora mismo? El trap local ahora mismo, lo que la están poniendo feo. Eh... Trampa. O sea, no importa el orden. No importa el orden. No, no importa el orden. Rando. O Trampa. O Hullinando. El mismo, el Tira Letras. Tira Letras. Está súper duro. Eh... El componente. El componente de ese trap también, de Santiago. Es durísimo. ¿Quién me puede faltar? Jame Fé. No recuerdo el Llamar a nadie. Así que lo pueda meter en el tono, no me llega. Duro. Un remix de una canción también que viene por ahí. Déjame saber. ¿Tú has visto algo? ¿Tú has escuchado algo de algo que viene por ahí? Claro, bro. ¿Quiénes se van a montar en esa canción? Déjame saber de John Mars. Oh, estamos ready. Eso es algo que no podemos dar mucha luz, pero... Eso tiene que dar luz. Porque eso vamos... Ahí mismo cuando salga esa canción... No, no, no digamos que canta una parte, nina. Pero cuando salga esa canción vamos a utilizar este clip. Acaba de ser lanzado. Blah, blah, blah. ¿Con quién es que va esa canción? No, en verdad, si te digo, viene con un panita... ...que se llama Jabebe... ¿Me pide el nombre ahora mismo? ¿Qué? Ah, no, güey. Él sabe quién es. Tírale. Eso... Hay mucho amor para ti. No sé, divariándote que estoy, güey. No quiero dar luz, pero... Pero yo sé que hay una chica. Sí, sí. Lucía Homera. Muy dura. Muy dura, Lucía. Está tú. Está John. Está aquí. Lo que nos podemos dar luz, bro. También. Y Justin Bieber. Durísimo. La vibra se siente como en casa. Si yo le diera la oportunidad, un ejemplo, a ti que hiciera una pregunta random. Hazme una pregunta a mí así, random, que te llegue a la cabeza. Porque a mí nunca me han hecho preguntas. Yo nunca me he sentido, de que... ...que me van a dar la entrevista a mí. Oh. ¿Para cuál es un tipo enamoradizo así, bro? O sea, un tipo que se enamora mucho. Sí, sí. Yo soy un... Yo soy un romántico. Yo soy un romántico real. Baila el Titanic. Yo soy más que el Titanic, bro. O sea, yo no soy más que el Titanic. Yo soy el Titanic. Yo me hundo por las mujeres. Yo me hundo por las mujeres. Yo lo doy todo. Por cocinar, el diálogo, la vibra. Por eso a mí, que no me quieren. A veces me botan en el aire. Por ser tan romántico. Porque las mujeres lo que andan es... Como pa' el bron. Como pa' el bron. No todas. Porque yo sé que tú no. Tú sacas de tu tiempo para dialogar. Igual que conmigo. Pero también dialogar con el manga. Y tienes que decidirte con cuál de los dos es. Con cuál de los dos. Con cuál de los dos. Oye, hay que ponerse claro. En verdad. La gente dice como que tú eres popi, bro. Dí que... No, yo soy a toda récord. Bueno, pa' mí que tú eres popi guau. Tú tienes un... Yo tengo más guau que popi. Claro. Confía. Lo único que a veces asocia, dí que... Porque uno tiene un manejo, dí que así, medio respetuoso y todo eso. Por eso no tiene que ver. Invítame pa' Colombia o pa' el bron. Pa' cualquier disco. Yo soy guau. Ve a este. Dí que es popi que voy. Yo soy pila de guau. Y me gustan las guau. Ya tú chavo. Me encanta. Hay una que es de ella mismo de San Carlos. Ay, madre. Que no me ha dado la oportunidad. No, mentira jodiendo a mi gente. Ay, sí, guau. Son ellos. Yo quería escuchar que tú le digas en la cámara así. Ay, sí, guau. Ay, sí, guau. Son ellos. ¿Sabes dónde que estamos? Estamos en la natural. Suscríbete al canal. Dale seguimiento a lo que hacemos. Y no olvides algo. El Mangri viene con varios proyectos detrás de cámara. Y vamos a hacer también un detrás de cámara en el lanzamiento de la canción que tienes con Johnson. Y con John Marsh. Para que me la suba. Pero eso viene durísimo. Que la gente se active. Que lo que viene es bobo por pila, pila de desbo pa' la calle. ¿Eso lo van a soltar con video de una vez o primero canción? No, video con todo el video como el Che de Ríe ese de una vez. Durísimo. Te lo dijo el Mangri en la casa. Suscríbete al canal. No lo pienses mucho. Y dale seguimiento a lo que hacemos en la... Díselo, díselo. En la natural. Si no es natural, que dejen eso. En la natural.